Hola, yo soy Pamela Casanova y quiero darte la bienvenida a este podcast, dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntar todas las dudas que tengas al respecto, aun cuando creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy platicaremos un poco sobre el ciclo vegetativo de la vid en el hemisferio norte. Vamos a dividir un poquito estas fases del ciclo vegetativo de la vid. En este caso les voy a hablar de cómo se da este ciclo en el hemisferio norte, ya que es donde yo me encuentro. Pero estas mismas etapas, estas mismas fases se dan en el hemisferio sur. Lo único que va a variar es la fecha, digamos, en qué mes se da cada etapa. La primera etapa se llama poda invernal y esta se da más o menos en el mes de noviembre. Desde antes de la vendimia, las variedades o las cepas van avanzando un poquito a una fase que se llama el agotamiento. Digamos que esa es la etapa final de todo el ciclo de la vid. Este es el camino hacia una fase latente invernal. En este caso los pámpanos se van a endurecer un poco, la savia se va a ir acumulando en todo el tallo y las hojas se vuelven de un color rojizo, un color tabaco y comienzan a caerse poco a poco. Se ponen las ramas de las vidas por completo. Se aprovecha para darle forma y de cierta manera ir moldeando, ir modificando la próxima vendimia, de cómo queremos nuestra planta, nuestra vid para la próxima cosecha. La poda en este caso es una de las labores, digamos, más importantes porque se necesita hacer esta fase para obtener unas hojas mucho más sanas y una mejor calidad. Durante esta fase se debe decidir cuántas yemas se van a dejar en cada una de las plantas, en cada una de las vides. Y de cierta forma en cada yema van a surgir pámpanos que luego van a dar aproximadamente unos tres racimos cada uno. Entonces de esta forma se va a ir teniendo un control y también se quiere lograr un equilibrio para que, digamos, que la planta no se vea desequilibrada en que tal vez una temporada, un siglo tenga más carga de un lado de racimos o más carga del otro. Sino siempre se busca un equilibrio para no agotar tan rápido nuestra planta. La siguiente etapa se llama letargo y esta se da en los meses de diciembre a febrero. En este caso la vida va a permanecer en reposo. Se puede decir que la vida está dormida durante estas etapas y, bueno, pues hasta febrero que empieza un incremento de temperatura porque toda esta temporada hace un poco más de frío. Entonces la vida aprovecha para quedarse dormida y ir recargando de cierta forma pilas. Entonces ya en febrero que empieza a subir un poco la temperatura, que se puede decir que ya estamos saliendo un poco de invierno, empieza a reactivar toda su producción de sábila y empieza pues a volverse a ir activando poco a poco. Y este es el momento también adecuado para aplicar algunos herbicidas o químicos, en este caso pesticidas también. La siguiente etapa se llama lloro y es la primera manifestación de esta etapa dura aproximadamente unas tres semanas y va a recibir este nombre porque es cuando empieza a segregarse un líquido incoloro en todos los cortes que se hicieron durante la poda. Cuando llega el momento en que los lloros o el lloro empiezan a cesar, de cierta forma empiezan a dejar de segregar este líquido, digamos que también intervienen un poquito la parte de los hongos y las bacterias para que se vaya generando una pequeña goma y bueno esta parte pues empieza a evitar como un taponcito a que se pierdan más líquidos. La siguiente etapa es la brotación que se da en el mes de marzo y abril y es cuando ya se empiezan a alcanzar unas temperaturas aproximadamente de 10 grados centígrados. La parte de las yemas se empiezan a hinchar, empiezan a tener obviamente un aumento de volumen y empiezan a separar las escamas que las van recubriendo y aparece algo que se llama o se le dice un algodón, esto mejor dicho se llama desborre, tal cual se forma como una pelucita en toda esa parte. En la etapa de floración que se da en mayo esto va a consistir en la apertura de la flor con desprendimiento de la corola y posteriormente la fecundación. Es una etapa delicada en la que hay que estar digamos muy alerta porque es la etapa más sensible en la cual puede sufrir ataques de hongos o plaga nuestra vid. En la fase de crecimiento o fase herbácea que se da en mayo a julio más o menos, durante esta etapa digamos que solo crecen sarmientos o ramas sino que también la vid va ganando espesor, va ganando espesor en la parte del tallo, del tronco que esto nos va a ir diciendo la edad de nuestra vid año tras año. Las flores dan paso a las vallas o a la formación de los granos de las uvas que van a ir a una etapa de desarrollo. Durante los 10 primeros días el crecimiento es lento y se irán cayendo las vallas que no han sido cuajadas, las que digamos no lograron las condiciones genéticas y fisiológicas que eran necesarias para su desarrollo. Luego el crecimiento va a ser un poco más rápido y en unas 6 semanas las vallas van a alcanzar aproximadamente el 60% ya de su tamaño definitivo. Estos frutos iniciales son muy pequeñitos y van a ir formando el racimo. Estos van a tener ciertas características las cuales van a ser muy ácidos y verdes y se les llaman agrases. En la etapa del embero que se da en agosto la vid ya va alcanzando su madurez fisiológica. Ya puede irse reproduciendo pero la uva aún no está lo suficientemente madura. Así que ha iniciado de cierta forma su camino hacia una etapa de la vendimia. Los granos de la uva van a dejar de ser verdes y van a volverse un poquito traslúcedos o de cierta forma como amarillentos en el caso de las variedades blancas y se van a volver un poco más rojizos o hacia colores más tintos en el caso de las variedades tintas. En esta fase el crecimiento es más lento y va a durar más o menos unos 20 días. El grano de la uva va a comenzar a perder acidez y va a empezar a acumular muchísimo más azúcar. A esta altura el ciclo vegetativo se detiene el crecimiento en las ramas y las hojas y se inicia el proceso de acumulación y reserva de azúcares. En la etapa de la maduración o pre-vendimia esta se va a dar en los meses de agosto a septiembre. Los granos enverados pasan de ser muy ácidos a ser más azucarados. La piel de las uvas empieza a reblandecer progresivamente y en el caso de las tintas empiezan a tener un color muchísimo más intenso. Si se deja que una uva digamos madure en la planta o pase más tiempo en contacto con la planta va a ocurrir algo que se llama la sobremaduración que este es el aumento de la concentración de azúcar y va a eliminar más la parte de la acidez. Por último vamos a tener la etapa de la vendimia que esta se da en los meses de septiembre hasta octubre y esta se realiza pues tal cual haciendo el corte de los racimos que se van a utilizar para la vinificación, para la elaboración del vino. En este caso el enólogo es el que va a juzgar, el que va a decidir en qué momento se tiene que realizar esta vendimia ya que para saber que la uva está en las condiciones que el enólogo quiere para realizar su vino. Todo este tiempo previo a la vendimia hizo ciertos análisis en los cuales fue monitoreando los niveles de azúcar, los niveles de acidez y de cierta forma la característica que él quiere. Entonces él va a poner la fecha y el momento indicado para vendimiar y esto se puede hacer de forma manual o de forma mecánica la recolección de estas uvas. Lo más importante, independientemente de que sea de forma manual o mecánica esta recolección de racimos, es cuidar que los racimos lleguen lo más enteros, sanos y limpios posibles a nuestra bodega para que sean recibidos ahí y empiece su proceso de fermentación y podremos tener un vino de excelente calidad. Y bueno pues eso ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales en donde seguiremos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos en la próxima. ¡Mino abrazos!